bueno chicas para el outfit de hoy he escogido una camisa que tengo desigual así en tonos morados negro con toda esta pedrería perdón dorada que me la voy a poner con una faldita así de punto de así unos tonitos así que conjuntan con la camisa debajo me pondré una camiseta de esas de tirantes negras porque hace un poquito de frío y nada me pondré unos leggings como está tan cargado en la zona donde poner los collares simplemente me pondré un anillo perdón de color lila y nada a mí me encanta vamos a ir a dar un paseíto y este es mi outfit para hoy chicas ya hemos salido vamos a ir a dar un paseo aquella que veis allá atrás es mi hija hola maitane y en principio vamos a ir a dar una vuelta por mataró a ver si vemos algunas tiendas o vemos si hay gente paseando y nada a ver si nos lo pasamos muy bien hasta ahora y chicos estamos aquí en el burger que primero vamos a comer antes de ir a mataró y nada luego reponemos fuerzas y ya nos vamos a pasar toda la tarde en mataró a ver tiendas que ya empiezan las rebajas y a ver si tenemos suerte y nos podemos comprar algunas cositas nada yo me voy a comprar mi ensaladita he empezado a hacer bondad hoy es el día 2 de enero y empieza nueva vida venga nos vemos ahora seguiré contando cositas aquí estamos esperando porque hemos ido a coger el helado del burger y se ha estropeado la máquina y nos han dicho que queréis os devolvemos el dinero o cambiais de postre y mi hija no ha querido cambiar de postre donde estamos en el mcdonald no sé si lo conocéis esto de aquí porque quiere suma flor y y una aquí comiéndose una ensalada porque ha empezado la dieta en año nuevo pues nada ahora cuando la niña se coma el heladito por no irnos vamos para matar o a dar un paseo lo que se está nublando mogollón y hace un frío que no veas ya verás como nos cae la del pulpo en mataró pues nada yo os seguiré contando según vaya la tarde vale un besito de mientras vamos a hablar qué diferencia hay entre los mcflourries del mcdonald's y los no sé qué fusion del burger en primer lugar para mí el helado el del mcdonald's está muchísimo más bueno más cremoso esa es mi hija haciendo el idiota más cremoso más bueno a mí me encanta y el del burger me falta algo luego los toppings los topines pues tampoco me gustan me gustan más los m&m's del mcdonald's lo bueno lo del kick at la nocilla no se me gustan más pero no sé por qué mi hija hoy se lo ha pedido en el burger menos mal que se ha estropeado la máquina y estamos aquí para ir al mcdonald's pero no ha ido ella sabes quién ha ido a buscar el helado el padre porque le ha dicho que vaya ella que tiene ya 11 años 12 en julio y no ha tenido que ir el padre porque el padre es la niña de sus ojos y no la y el día se nubla sale el sol, vuelve a nublarse mira ese ya se va, porque dice vamos a estar aquí 24 horas, pues me voy no se ve muy bien, pero hay un caravanón mira ahora cuando pasen estos pinares, os enseñaré el centro comercial, y nada yo voy a ver si encuentro algo de rebajillas quiero mirar dos o tres cositas, pero no de ropa de cosas de maquillaje que me hacen falta y voy a ver a qué precio están bueno, ya hemos llegado al campo, por fin como veis está muy lleno en este parking no tendremos sitio, entonces iremos al parking subterráneo que parece que tampoco habrá sitio pero bienvenidos a Mataró Park aquí no vamos a poder aparcar, está todo repleto todo el mundo ha pensado como nosotros vamos a Mataró Park a pasar la tarde y nada a ver si encontramos aparcamiento que lo veo muy difícil y nada, y podremos subir al centro comercial que está aquí arriba ya hemos encontrado un sitio pero no en el Mataró Park este sitio que está aquí atrás en el exterior del parque uy del parque del centro comercial porque está a petar incluso los parking subterráneos los han cerrado y ahora nos quedamos aquí que este sitio da a la planta de arriba del centro comercial que gracias una cosa buena es eso que no tendremos que ir por abajo ni por la entrada que está llena de gente ya llegamos a la planta de arriba por la calle al centro comercial porque ya os he dicho que el parking estaba súper lleno y estamos aparcando todos por la calle aquí el extradivarius con las luces este extradivarius es súper grande va de una punta a otra y nada está el desigual y ahí al final está el H&M que ahora entraré que quiero ver si encuentro unas cosas que estoy buscando y mira aquí la gente está tomándose un cafelito que luego vendré yo a tomarme el cafelito de la tarde y mirar el H&M vale, espérame este es el centro comercial ahora vamos a ir ahí abajo que está al Bershka que está al Zara Pulambier vamos a bajar por esas escaleras y ahora luego os enseñaré todo lo que hemos comprado ya hemos hecho unas compritas en H&M me he comprado collares turbantes luego os lo enseño y nada vamos para allá ya nos vamos para casa que estamos súper cansados porque había mucha cola para todo pero nos hemos comprado un cafelito Starbank hola chicas mirad acabo de venir de dar un paseíto y de ir a un centro comercial y he encontrado algunas cositas en H&M ya que hoy han empezado las rebajas y vengo muy contenta porque he hecho bastante buena compra mirad os lo voy a enseñar poco a poco para que veáis lo que he comprado mirad he comprado algunas cositas de bisutería luego también he comprado me he comprado un cuello muy chulo de estos que se llevan ahora grandes y he comprado calcetines ahora os lo enseño mirad tengo el ticket que ahora os lo explicaré todo lo que me he ahorrado mirad los calcetines que me he comprado son típicos de invierno tenía muchas ganas los había visto en algunos sitios y me han encantado mirad son del H&M como os he dicho y nada son tres pares de calcetines vienen en rojo en gris y en azul marino pero por lo que veo a ver el gris vale mirad el rojo si que tiene decoración así con ciervos con nieve y el azul marino también son como copos de nieve pero el gris es totalmente liso pero bueno está muy bien mirad son tres pares de calcetines de estos de invierno que mirad como veis aquí marcaban 7,99 y me han costado 3 euros a un euro cada calcetín cada par de calcetines lo he encontrado súper bien y me he comprado dos lotes vale porque tengo una tengo una hija de 11 años que está de grande como yo y las dos ya casi nos ponemos las mismas cosas pues me he gastado 6 euros en 6 pares de calcetines a un euro el par y son súper bonitos son decorados de navidad así de invierno y me han encantado vale otra cosita que me he comprado ha sido este cuello que os digo son estos cuellos que se llevan así grandes vale que te los tienes que poner espera que está al revés porque se ve que alguien se lo ha probado son cuellos me lo pongo de estos de invierno que se llevan así para el frío y cuando lo he visto digo madre mía está súper bien de precio porque los iba les iba siguiendo y han rebajado bastante mira marcaba creo que no tiene la etiqueta no si mira marcaba 7,99 y me ha costado 3 euros en negro que pega con todo y es así de lana gordita súper chulo muy bonito ¿qué más? así me he comprado un turbante que estaba en el suelo porque los que habían rebajados eran así como ropa de verano como tela perdón de verano así como con colores vivos del verano con flores floreados y este estaba en el suelo y he pensado verás tú como como no vale 3 euros y mirad es un turbante negro que tiene aquí una aplicación emplateado súper bonita y le he preguntado a la chica el precio y cuando me lo ha dicho bueno he visto que ponía 9,99 ¿vale? y digo ya verás como vale 9,99 a ver es que ahora llevo el moño no os lo voy a poder enseñar pero es un turbante de estos que se ponen así súper chulos que incluso yo me los utilizo mucho para maquillarme súper chulos pues de 9,99 me ha costado 3 euros y es de terciopelo mirad es súper bonita esta tela ¿qué más? ahora me parece que ya pasamos a la bisutería yo es que me encantan los collares tengo infinidad y mirad cuando he visto este me he enamorado ya que lo ponga bien porque de estar en la bolsa se dobla un poquito mirad no sé si os gusta si lo podéis apreciar es como un tono rosado ¿eh? súper bonito que ahora no me pega porque voy en tonos plateados y este es dorado pero es súper bonito mirad tiene como la cadenita dorada por aquí arriba y es muy fino mirad me ha encantado y lo mismo marcaba 9,99 y me ha costado 3 euros he dicho he dicho me lo cojo pero ya ¿a qué es bonito? ¿os gusta? vale otro que me he cogido es otro estilo ¿eh? es otro modelo mirad en tono así verde militar que es muy extremado también me ha gustado mucho con la cadenita en dorado y lo mismo marcaba 9,99 y me ha costado 3 euros la verdad es que no quedaban muchos como que habían volado ¿sabes? para ser el primer día de rebajas habían volado pero es que este precio no me extraña ¿qué más? este es es en tonos beige dorado y tiene en bronce la cadena me ha encantado es súper fino y lo mismo valía 9,99 y me ha costado 3 euros he pensado vale muchísimo la pena ¿lo apreciáis? es bonito bonito ¿qué más? ah vale ahora vamos con pendientes mira son súper bonitos de brillantitos unos son así con ganchito otros son la piedrecita negra solamente y otros este de aquí dos estos de abajo son de gancho y los de arriba son de tuerca son tres pares de pendientes en negro y azulado o otro tono de negro y lo mismo valía 6,99 y me ha costado 2 euros esto nunca está mal siempre tienes un collar negro o alguna camisa así de vestir que te quedan súper bonitos estos pendientes muy bien y esto ya es más normalito mirad son pares de pendientes no sé si los apreciáis son todos en dorado vale estos son unas típicas chapas así redonditas en dorado estas tienen como un dibujito así marcado no sé si lo podéis apreciar bien ¿sí? y un brillantito luego estos son unas bolitas doraditas que se llaman dormilonas porque no hacen daño a la hora de dormir no hace falta que te las quites y luego estas son unas típicos típicos brillantitos pequeñitos son todo en tonos doraditos y mirad valía 4,99 y me ha costado 2 euros no se ve bien pero está aquí 2 euros he pensado está súper bien y me parece que ya está sí chicos ya está pienso que la compra me ha salido súper bien porque mira si calculas son 2 euros bueno vamos a hacerlo mira 3 3 y 3 9 y 3 12 y 6 18 y 3 21 23 y 25 me he gastado 25 euros en todo esto y lo hemos estado calculando mi marido y yo porque a casi cada pieza mira los collares ponía que valían 9,99 y me han costado a 3 euros me han rebajado 6,99 que es bastante luego que más en la bufanda valía 7,99 y me ha costado 3 me han rebajado 4,99 hemos sumado todo y me habría gastado 80 casi 80 euros y me he gastado sólo 25 yo creo que ha sido una compra súper súper buena me he aprovechado de las rebajas y tengo unos collares que son finos se llevan siempre que con cualquier vestido ya hace te realza el vestido y parece que vas estrenando es que es muy bonito luego los collares son en tono dorado no son muy muy remarcados no son muy grandes que pegan con todo y un cuello negro de lana que pega con todo me ha encantado también y los calcetines ya te digo son de invierno son de colores y son súper calentitos pues nada estoy súper contenta con esta compra con este haul que os he enseñado y nada espero que os haya gustado mi vídeo si os ha gustado darle un like muy grande por favor y no olvidéis suscribiros a mi canal nada solo deciros que os quiero mucho que sigáis viendo mis vídeos y nos vemos pronto nos vemos en el próximo vídeo